Suena dice, compa Lalo Que importa lo que digan de mi vida La quiero mientras Dios me lo conseda Que importa que me digan que es muy falsa La quité y la quiero todavía Si acaso no pudiera estar contento Vaya donde se encuentran tus carecias Yo fuera hasta la gloria de los altos Y ahí te encontraría muy tranquila Como Chino, en la Copa Juan, en la Copa Juan La sombra de los árboles y acrés Florecer De aquellas tres ramitas que sembré Un día llegarán hasta las dores Y ahí te entregarás los flores Si acaso un día con otro no me miras Espérame, un día regresaré Entonces, amorcito de mi vida Contigo nuevamente yo estaré En la Copa Juan, en la Copa Juan En la Copa Juan, en la Copa Juan Avanzamos